Vamos a empezar a grabar en Zoom también. Buenas tardes a todos los asistentes a esta jornada académica de la Fundación Excelencia Liderazgo y Transformación que en la tarde de hoy, jueves 11 de agosto, hemos decidido hacer una especie de cotejación, de cotejo, de paralelo, de parangón, de paradigmas, si se quiere también, frente a la política, lo que requeriría un líder político. ¿De qué? De las enseñanzas que nos dejaron Cristóbal Colón y Fernando de Magallanes con su increíble tesón, con su valor personal, su arrojo, que como seres humanos tuvieron defectos como los tenemos todos. Pero para la historia de la humanidad, este par de hombres hicieron algo supremamente maravilloso. Tenían un sueño y lo cumplieron. Incompletos sí en ambos casos, como vamos a ver, pero lo cumplieron. Y hoy, igual que a Simón Bolívar, cuando pase el tiempo, cada vez su gloria será superior porque son personas que le dejaron algo diferente a la humanidad, a la sola destrucción o los choques que caracterizan las épocas del historia. Entonces, es realmente emocionante hablar de la vida de Cristóbal Colón y Fernando de Magallanes. Y esto daría para un curso completo de, por lo menos, una semana hablando de Colón y otra semana hablando de Magallanes. Porque se ha escrito mucho, se ha dicho mucho y también hay mucho por reflexionar alrededor de eso. Para comenzar a hacer el ejercicio de hoy, no vamos a tocar ningún aspecto diferente a una reconstrucción de lo de Colón, pero queremos ver un video que hicieron en España que es de una calidad excepcional. Es de las mejores piezas de reconstrucción de historia que hemos encontrado en las redes. Y afortunadamente este internet es una maravilla en ese sentido y nos permite documentarnos muy bien. Y los invito a ustedes a que ahora que veamos el video, mientras lo van viendo, ustedes van tomando sus notas, no tanto de los asuntos históricos, porque no vamos a dar una conferencia histórica, sino de los detalles donde especialmente el señor Magallanes demostró ese tesón. ¿Para qué? Para que luego hacemos el ejercicio de la reconstrucción de unos hechos históricos que tampoco va a ser el tema de fondo, la historia, sino de una evolución de acontecimientos para luego entrar a la tercera parte del ejercicio académico, que es cuando ustedes van a responder las preguntas puntuales sobre lo que se deja de enseñanza, esto para cualquier persona que quiere liderar un proceso. Las condiciones obviamente son distintas. Hoy un líder político no tiene que parar hacia el frente de los que le están moviendo la coloca, como les pasó a los dos, a Colonia Magallanes, y ordenar hasta abocarlos para imponer la ley y el orden. A ese nivel no hay que llegar, pero sí cómo demostrar el temple y ponerse en su lugar la persona que está manejando las riendas de un proyecto, que en ese caso también era un proyecto político, pero que tocaba salir del cascarón, salir de la oficina, salir de Europa y meterse en el mar de las tinieblas, como se llamaba en ese tiempo, el océano Atlántico, antes de que Colón hubiera llegado a la isla de Guanananí y nos hubiera cambiado el curso de la historia de la humanidad. Entonces, por ejemplo, les decimos, repito, en la primera parte ven ustedes el video y toman apuntes no históricos, no necesitamos participación histórica, porque no vamos a rebatir tesis histórica aquí, sino de las enseñanzas del liderazgo, del tesoro. En segunda medida vamos a ver unas siete u ocho ayudas muy rápido de una acotejación entre los dos y luego entramos a la tercera parte, que son las exposiciones de ustedes analizando aspectos con base en la pregunta que va de ese liderazgo, de ese tesoro y de esa construcción de un proyecto a pesar de las dificultades. Entonces, sin más preámbulos, vamos a buscar el video. Ya se nos perdió, como suele suceder siempre. Lo teníamos listo y se nos perdió. Entonces, voy a buscarlo aquí nuevamente en el YouTube, en el Internet, porque se nos perdió de un momentico a otro el video. Qué cosa. Falla, falla. Entonces. Tras tanto, creo, mi coronel, que les puedo hacer la recomendación. Claro, claro, mi coronel, hágale. De lo que he leído sobre el Cristóbal Colón, creo que el mejor libro y la mejor investigación es la que hizo Don Salvador de Madariaga. Un buen libro, como más o menos una pulgada y media. Y es muy completo, muy detallado y muy imparcial. Es un encargo. Don Salvador de Madariaga escribió varios libros por encargo de la corona española. Pero él, de todas maneras, fue siempre muy imparcial en sus investigaciones. No, claro. Muchísimas gracias, Don Salvador de Madariaga. Y es uno de los mejores biógrafos de Bolívar. Hay unos libros fabulosos de él. Bueno, creo que ya están viendo en la pantalla. Entonces vamos a darle camino a esto para que queden ustedes impactados de lo que es un buen video de historia, del cual no vamos a hablar hoy de historia y le podemos sacar unas enseñanzas espectaculares. Entonces, nos fuimos. Lo más importante, evidentemente, fue haber dado la primera vuelta al mundo. Se hizo, por primera vez, se hizo un tránsito en navegación en el sentido de los paralelos. Y eso tuvo unas consecuencias extraordinarias para el futuro. Porque ahí hubo datos hidrográficos, datos geográficos, datos sobre las riquezas de la zona. Se supieron muchas posibilidades de llegar a esa área. Y, por lo tanto, la exploración del Pacífico se hizo, a partir de entonces, mucho más fácil. El archivo de IDIA es básico para el conocimiento de la expedición de la Vuelta al Mundo. Porque, claro, todos los documentos generados por la Casa de la Contratación, en lo que es el avituallamiento de los barcos, hoy se sabe todo lo que llevaban los cinco navíos. Pero todo eso, es decir, los barcos, el avituallamiento y la tripulación, se pueden saber gracias a los documentos del Archivo General de IDIA. Para buscar el paso, pues la obligación era ir avanzando. Y en este avance hay una cartografía. Entonces, esta cartografía que es del viaje de Magallanes, es la culminación de toda esta cartografía de la Casa de la Contratación. Evidentemente, también es el punto de unión entre lo que era la cartografía del Atlántico con la del Pacífico. Pero la unión con lo que ahora es en un solo mapa, en una sola carta, encontramos ya el mundo completo. Unos hechos que cambiaron nuestra visión del mundo. La celebración del quinto centenario no pretende únicamente enseñar lo que somos o lo que hemos sido y resaltar una gesta española, resaltar la figura del cano, la figura de Magallanes, sino también dar un impulso a la investigación sobre esta gesta. El 6 de septiembre de 1522, la Nao Victoria llega a Sanlúcar de Barrameda. Habían transcurrido dos años, once meses y quince días, o uno más, desde que la Armada de la Especiaría saliera desde ese mismo punto, rumbo a las Molucas, el 20 de septiembre de 1519. Todavía a bordo, Juan Sebastián del Cano, capitán de la Nao y uno de los pocos supervivientes de la expedición, escribe una carta al emperador Carlos V, dando cuenta del viaje. Más a vez a tu alta majestad, lo que más sabemos de estimar y tener es que hemos descubierto y redondeado toda la redondeza del mundo, yendo por el occidente y veniendo por el oriente. El Cano sabía que eso era lo principal, y cuando fue a ver a Carlos I y a Carlos V, porque entre tanto había sido proclamado emperador, pues le dicen, no, lo principal de la expedición ha sido esto. Aparte de eso, hemos traído 600 quintales de clavo, lo hemos vendido muy bien, y con el dinero hemos pagado toda la expedición. Pero, ¿está o no está dentro del paralelo? Eso yo no tengo posibilidades de delimitarlo, no lo sé. Eso habría que hacer otra expedición para poderlo delimitar con más medios. Por primera vez, se ha realizado una circunnavegación completa del mundo. La ha realizado una armada española mandada por el portugués Fernando de Magallanes hasta el 27 de abril de 1521, cuando fue abatido por un cacique local, Zilapulapu, en la isla filipina de Mactán. A partir de ese momento, la armada estuvo dirigida por otros capitanes, finalmente por Juan Sebastián el Cano. Magallanes no pudo haber cumplido el objetivo de llegar a las Islas de las Especias. La armada, tras muchas vicisitudes, lo consiguió finalmente. Pero solo una de las cinco naves, la Victoria, logró volver con un cargamento de especias y pudo terminar la circunnavegación del globo. De este viaje se cumplen 500 años y se han iniciado en 2018 numerosas actividades para conmemorarlo. Para ello se ha creado una comisión ejecutiva que cuenta entre sus integrantes con autoridades políticas, académicas, culturales y representantes de la sociedad civil. Dentro de tres años, cuando finalice esta celebración, cuando finalice la llegada del Cano a Sanlúcar de Barrameda y a Sevilla, tengamos mucha más información de la que tenemos hoy en día. Y como digo, seamos capaces de descubrir nuevos enfoques, nuevas perspectivas, nueva información que nos hagan comprender mejor la importancia de aquella gesta. Lo que es cierto es que aparte de un pequeño mapa del estrecho rojo indeterminado, dejan lugar a todos los que han sido un poco más felices. Ese es el gran resultado del Congreso. Muchísimas gracias. Los objetivos fundamentales de esta expedición son, por decirlo brevemente, dos. En primer lugar, porque hay un interés especial por poder comerciar con las Islas Molucas, con el maluco, como se decía en aquel momento, porque allí era un lugar privilegiado para la compra de especias, las especias más cotizadas en ese momento en Europa, que valían un dineral con respecto a cualquier otra mercancía, que era el clavo, la nuez moscada y la pimienta. El segundo era un hecho político conectado con este primero, que es que no se estaba seguro de si las Molucas caían del lado portugués o del lado español del antemeridiano trazado en el Tratado de Tordesillas de 1494. Y Carlos I trataba de ver si, estando allí in situ, se podía demostrar que las Islas Molucas caían en la parte que correspondería a España. Entonces, el objetivo estrictamente comercial se convertía en un objetivo político, es decir, en el establecimiento de una soberanía y, por lo tanto, en la posibilidad de crear una línea regular de largo plazo. La línea de Tordesillas corresponde al Tratado de Tordesillas. Las capitulaciones son del 7 de junio del año 1494. Pero esto responde ya a un tratado anterior, el Tratado de Alcasobas, 1479, que ya Portugal y España, que habían avanzado por la costa, por el litoral de África, hacia el sur, para buscar la especiería por el este, básicamente era Portugal, porque llevaba la avanzadilla. Pero en estos movimientos de avance, llega un momento que se establece un conflicto. Entonces, el conflicto se soluciona por el Tratado de Alcasobas. Se establecen las rutas de expansión, digamos, estableciendo una línea horizontal al sur de la cual la línea de expansión portuguesa va por todo el litoral, buscando por el este la especiería. Y al norte de esta línea, por las Canarias, pueden moverse los castellanos. Por esto, cuando Colón quiere irse hacia el oeste, es porque no tiene otro modo. Por el sur no puede ir. Entonces, esta línea, cuando ya llegan a América, entonces se altera, digamos, el status quo de estas líneas de expansión. Entonces se tiene que volver a hacer un tratado. Y es el tratado, en 1494, es el tratado de Tordesillas. El problema es cómo se establece la línea. Cuando se llega a Las Molucas, y Nuño García de Toreno hace la carta de Las Molucas, allí se establece la línea de Tordesillas. Pero, algo muy importante, hasta esta fecha solamente se había considerado como línea de Tordesillas, la que está sobre el Atlántico, que cruza América del Sur por encima de Brasil, pero no la continuación de esta línea por el otro lado, que es el Antimeridiano. Y esa es la que pasa por Las Molucas. Los cartógrafos españoles sitúan la línea de Tordesillas, el Antimeridiano, sobre Las Molucas, lo sitúan más al oeste, que favorece a Castilla, mientras que los portugueses lo hacen hacia el este, que los favorece a ellos. Posteriormente se ha demostrado que tenían razón los portugueses. Magallones había estado muy cerca de Las Molucas. No había llegado, pero había estado muy cerca. Había tomado parte en un hecho de armas importantísimo, que es la toma de Malacca. La toma de Malacca representaba una vía facilísima. Una vez que se tomaba Malacca, se podía tomar como base para ir a China, para ir a Japón, para ir a las Islas de las Especias. Por lo tanto, Magallanes conocía muy bien que eso podía llegar a hacerse. En Portugal, los planes de Magallanes, de poder ir por otra vía, en Portugal no interesaban lo más mínimo. Por eso, él abandona Portugal, como en su día hiciera el almirante Cristóbal Colón, y se viene a Sevilla, que es el centro donde se está fraguando todo. Era una ciudad muy grande, tenía una riqueza, era dentro de la Edaméria una de las grandes ciudades de Europa, pero tenía fundamentalmente que era un puerto fluvial, y era un puerto interior, que evidentemente es un puerto interior, es más fácil de proteger y de seguridad que no un puerto de mar. Hay un ejemplo clarísimo, la ciudad de Cádiz, que está a 100 kilómetros, se ha conquistado tres veces por piratas, se veía nunca. Entonces, claro, una de las razones era proteger la flota, después tenía que tener un hinterland para suministrar los productos que había que llevar a América. Entonces, esas razones, razones de tipo político, la decisión fue que, y en vida de Colón, porque eso se hizo en 1503, ya se decidió que todo el sistema de relaciones con América se haría a través del monopolio, y el monopolio estaría establecido en la ciudad de Sevilla, donde permanecería hasta el año 1717. En 1503, se crea la Casa de la Contratación, organismo responsable de la burocracia de la carrera de indias y de la proyección y preparación de las diferentes armadas. Se convierte en un importante centro cartográfico y se encarga de la enseñanza de lo que se conocía como arte de marear o de navegar. En 1508, la corona creó el cargo de piloto mayor de la casa y estableció un único modelo cartográfico, el Padrón Real. Su primera ubicación estuvo en las Reales Atarazanas y después se trasladó a los Reales Alcázares de Sevilla, ocupando la sala de los almirantes y otras dependencias. La difusión del Padrón Real y de las cartas de marear estaba prohibida. La Casa de la Contratación tenía la norma de que la cartografía era secreta. Estos mapas eran los que demostraban las zonas de expansión que España tenía por las distintas partes del mundo, pues lógicamente no lo iban a hacer evidente al resto de las potencias, que también perseguían lo mismo. Lo que ocurre es que como los pilotos y los cosmógrafos, a veces pasaba un poco como en el fútbol, que pasan de un equipo al otro. Por ejemplo, Américo Vespuche fue en un viaje con Juan de la Cosa y con Alonso de Ojeda en el año 1499-1500 al servicio de Castilla. Pero dos años después, en el año 1502, estaba al servicio de Portugal y bajó por el litoral atlántico de América del Sur y es cuando él tuvo ya la noción de que esas tierras que estaban recorriendo, esos litorales, pertenecían a un continente de grandes proporciones. Y de ahí empezó a pensarse que para poder encontrar la especiería era necesario un paso. Y la casa será la que se encargue de proyectar las diferentes armadas para la búsqueda del paso. Al fin y al cabo, lo que ocurre es que Magallanes, claro, él dice que se puede ir del este al oeste, pero no es una idea nueva en realidad, es la continuación de la búsqueda del paso que llega un momento en que ya se ha recorrido casi todo el litoral atlántico y lo que queda es la parte de América del Sur y llegar hasta a ver dónde se puede pasar. Los españoles conocen las islas porque las noticias se dan, porque hay una idea de que al otro lado de América existen otros territorios y que esos territorios pueden corresponder al Catá y al Cipango, a los que no pudo llegar Colón, porque se van dando noticias de las exploraciones portuguesas justamente por estos años y esas noticias van alcanzando España. Y hay que tener en cuenta un último dato, que en el año 1513 los españoles ya han llegado al Océano Pacífico, aunque entonces ellos lo habían bautizado como la Mar del Sur. Magallanes llega a Sevilla el 20 de octubre de 1517. Viaja solo, sin su socio y colaborador en este proyecto, el cosmógrafo portugués Rui Falero, quien sí le había acompañado hasta Castilla junto con su hermano Francisco Falero y el español Cristo Valdearo, establecido en ese momento en Portugal. Falero ve este hecho con muchas reticencias, teme perder protagonismo no sin razón, ya que finalmente no fue en la expedición. En Sevilla, Magallanes, después de algunas dificultades, fue bien recibido. Había una enorme cantidad de hombres de negocio en una ciudad que era muy internacional, donde había gente de todas las procedencias y donde había mucho dinero en circulación deseando invertirse justamente en ultramar, porque parecía que era el negocio más remunerado, el negocio más rentable del momento. Y en ese ámbito, Magallanes tenía que ser escuchado. Aquí tiene muchos apoyos. Si se pone uno a dar nombres, salen bastantes. Pero, por ejemplo, vamos a citar dos, que quizás sean los más importantes. Diego Barbosa llegó a ser su suegro. Él se casó con su hija y era un hombre que estaba muy vinculado a la Alcázar, a la Atarazana como alcaide y que era un hombre muy vinculado a todo el mundo comercial sevillano. Luego tiene el apoyo de un hombre que va a ser fundamental también, que es Cristóbal de Haro, que él puso una cantidad importante del dinero, no sabemos, una cuarta parte, no sé, pero una buena cantidad del dinero para poder armar, pertrechar las naves que finalmente van a salir en busca de la especiería. Y todo este grupo sevillano, pues es el grupo que, de alguna forma, por decirlo gráficamente, va a empujar a Magallanes para que se marche desde Sevilla hasta Valladolid a buscar a Carlos I. El proyecto se fraguó en la ciudad de Valladolid, que era donde estaba en ese momento el rey, y el acto principal es cuando llega Ruy Faleiro y Magallanes a Valladolid y se entrevista primero con los consejeros del rey, me parece que fueron tres días, y al final se reúnen con el emperador, que ya había dado el visto bueno, y el rey emperador firmó la capitulación, en la que la corona asumía la financiación y la organización de esta flota según los proyectos que había presentado Magallanes. Luego, en Valladolid, como dijéramos, es el pistoletazo en el que se da la orden, ya una vez que el rey da el visto bueno, se puso en marcha toda la maquinaria de la administración. Él promete que va a hacer todo lo posible por encontrar las Islas de las Especias y que se va a someter a lo que se estipulen esas capitulaciones, que son hacer negocios, sobre todo traer especias, sobre todo traer clavos, que va a intentar ver si las Islas Molucas caen de la parte española del meridiano, de la parte portuguesa, y que va a intentar descubrir algunas otras Islas donde no haya portugueses y se le da en las capítulos la posibilidad de descubrir unas cuantas Islas y que si descubre seis, por lo menos, o más de seis, él se pueda quedar dos bajo su soberanía, bajo su señorío. Y luego hay que darle unos títulos, porque uno tiene que ir armado de unos títulos, si no, no vale. A Colón le dio el título de almirante de la Mar Océana, a Visorrey, le dio varios. Pues a Magallanes también. Magallanes, el título principal que le da es Capitán de la Armada de la Especiería o Capitán de la Armada de los Barcos que van hacia la Especiería. Ese es su título principal. Luego, además, lo nombran adelantado y gobernador de aquello que está por descubrir, pero que puede ser descubierto. Todo equipo de varias naves que parten hacia Ultramar se le llama Armada, con minúsculas, y él es el capitán de la Armada, por lo tanto, él tiene el mando supremo de la Armada y sus decisiones no son discutibles por parte de los demás. Puede formar consejos, pero él no es discutible. Pero cuando la corona dio la orden de que se armara una flota para hacer la expedición del maluco, pues claro, la carta tuvo que salir del consejo a la Casa de la Contracción, dijeron, pónganse ustedes en marcha, porque ustedes son los que tienen que buscar los barcos, los que tienen que habituallar los barcos y los que tienen que encargarse de buscar la tripulación. Entonces, son los que están a pie de obra del río Guadalquivir y a ustedes les corresponde esa parte técnica. La parte política la tiene el consejo. La propia corona le da unas instrucciones que están en 75, 74, 75 artículos, en los cuales se especifica exactamente todo lo que debe hacerse para el gobierno de los barcos, el gobierno de la Armada. Es muy interesante, sobre todo porque, por ejemplo, hago hincapié en eso, porque es curioso, cómo deben regirse los barcos entre unos y otros mediante unas señales durante el día y después, durante la noche, también haciendo fuegos. Por ejemplo, un fuego significa que está indicando la situación del barco, dos fuegos indicando que se acercan o que se alejan, etc. O sea que es todo un tipo de señales para poder organizarse bien. Hoy se sabe todo lo que llevaban los cinco navíos. Los nombres de los 234 pasajeros, aunque este tema es un tema bastante polémico porque las cifras oscilan. Me parece que fueron en las capitulaciones de Valladolid se dijeron 234, 235, pero al final Toribio Medina decía que iban 267. La propia casa de la contratación, que conocía bien todos los problemas, todas las cuestiones náuticas, las provee este tipo de artículos para que el viaje sea mucho más perfecto. Hay un legajo que nosotros llamamos Patronato, es el Patronato 34. Este nombre es Patronato y su apellido es 34. En este legajo están la mayor parte de los documentos, tanto de la preparación como del viaje. Hay documentación sobre la preparación de los barcos, el continente, o sea, la carena. Ya se tenía la experiencia, si había llegado a América, eran unas aguas más bien cálidas. Allí había un molusco que se llamaba la broma y estos moluscos atacaban la madera y entonces hacían boquetes tremendos. La carena lo que hacía era arreglar los cascos y cubrirlos de todo tipo de elementos para evitar el ataque de la broma y que no pudiese entrar al agua en ningún momento. Entonces es muy curiosa la documentación porque dice las cosas que se llevaban y que se comían. Desgraciadamente se les acabó pronto y tuvieron que acudir a comer hasta ratas. Yo he leído y se ha escrito mucho sobre que los barcos que se compraron eran los barcos de segunda, tercera, cuarta mano, haciendo referencia a que sus condiciones no eran buenas en el momento de la compra. No así la victoria, la victoria fue la más cara y se piensa que era la mejor construida. Los barcos no estaban en buenas condiciones, tuvieron que sufrir un carenado y unas reparaciones importantes durante la preparación de la expedición y se puede decir que salieron a la mar en buenas condiciones. Eran unos barcos minúsculos para lo que es el concepto de la navegación hoy en día. Eran unos barcos de entre 20 y 30 metros de eslora, muy pequeños. Y se cree que la victoria se construyó o bien en Ondarro o en Zaraus y todas menos una fueron construidas en el norte. Una de ellas parece que fue construida en Bretaña. Los cinco barcos de la Armada de la Especiería, la Trinidad, San Antonio, Concepción, Victoria y Santiago, salen de Sevilla el 10 de agosto de 1519 de un muelle en el río Guadalquivir, muy cerca del lado oeste del actual puente de Santelmo. Magallanes, en la iglesia de Santa María de la Victoria, ha jurado fidelidad al rey y ha recibido el estandarte real. La expedición va a salir de aquí, muy cerca de donde nos encontramos, va a salir del muelle llamado de las muelas o de las mulas, que en el escrito aparece de ambas maneras, y salen las cinco naves hacia Sanlúcar de Barrameda. En Sanlúcar de Barrameda se hace una segunda tanda de embarcar pertrechos y víveres y ya finalmente salen de Sanlúcar el 20 de septiembre del año 1519. Y salen ya y van a mar abierto, hacen la aguada famosa en las Islas Canarias, de la que no se liberaba nadie, y para América. La gran aventura duró casi tres años. Un italiano que viaja con Magallanes y uno de los que volvieron en la victoria, Antonio Pillafetta, relata en su conocido libro sobre el viaje la emoción de esta partida. El capitán general, Fernando de Magallanes, había resuelto emprender un largo viaje por el océano, donde los vientos soplan con furor y donde las tempestades son muy frecuentes. Había resuelto también abrirse un camino que ningún navegante había conocido hasta entonces, pero se guardó bien de dar a conocer este atrevido proyecto temiendo que se procurase disuadirle en vista de los peligros que había de correr y que le desanimase en las tripulaciones. El abrebocas porque ahora viene la tarea para ustedes. Perdón, es que se me quedó aquí prendido esto. Me quedó prendido esto. Me queda rudo de fondo. Me queda rudo de fondo y entonces no les puedo hablar. Entonces, ¿en qué consiste la tarea para la próxima semana, exactamente para el jueves? Es que ya ustedes van a buscar el segundo video. Y vamos a hablar, porque aquí nos queda la parte logística y la parte en la que en algo se menciona. Entonces, dejamos ahí por ahora, no es que nos salgamos del tema, sino que vamos a hacer un enfoque para que ustedes vean lo interesante del ejercicio. Les quedó ya una idea grande de las dificultades y lo que se atrevió a hacer este hombre. Pero claro, ustedes tienen que ver el video que quiero que lo vean cada uno para que formemos la idea mejor. Entonces, vamos a ver ahora un poco de historia para meternos en el contexto y entender mucho mejor lo que acabamos de ver y lo que viene. Este mapa nos muestra a los puertos donde se desarrolló la humanidad durante la época de Grecia, Roma y lo posterior, bizantinos y el crecimiento de la misma Italia, las ciudades-estado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que la navegación, los expertos navegantes que había en el mundo eran casi todos italianos, españoles, norteafricanos, griegos y de la parte del Asia Menor y se movieron por aquí y son riquísimas las historias que hay y están en las rutas más o menos del mundo conocido y lo más osado hasta mucho tiempo fue ir hasta Britania, ¿no? Ir a subir por toda la costa oriental, occidental de Portugal y pasar por la costa brava de España y subir arriba a Gran Bretaña y dar la vuelta. ¿Y qué pasaba? Que se creía, porque venían desde la época de Ptolomeo, que fue el primero que calculó que el mundo era redondo, se creía que más hacia el occidente de este sector aquí, a ver el punterito, que más hacia el occidente de este lado era un mar de tinieblas y que el mundo llegaba a una especie de despeñadero y que un buque que se metiera por ahí se caía en ese despeñadero y se lo comía la inmensidad. Eso era lo que se creía. Bueno, entonces ustedes vieron que finalmente con un tratado que se hace en España, en Portugal y España, en que interviene el Papa, decide que todo lo que se hace hacia el sur, bordeando la costa occidental del África, es para Portugal y que a España le dejan que avance hacia el occidente. Entonces, cuando Colón descubre, cuando Colón descubre o encuentra América, entonces hacen una nueva repartición que es el Tratado de Tordesillas que lo promulga o lo firma o lo establece el Papa Alejandro VI o más conocido como César Borgia, como el Papa de César Borgia y de Lucrecia Borgia. Entonces, ¿qué ocurre? Que Portugal lo que estaba buscando era, vean ustedes que es que es una sumatoria de hechos interesantes de tesón de la humanidad, lo que estaba buscando era bajar por toda la costa occidental del África y dar la vuelta por el sur del África y entrar al mar Índico y llegar hasta donde se producían las especias. ¿Cuál era la razón? Que las especias, especialmente el clavo y la canela y otros, eran utilizadas para aromatizar las comidas, para saborizarla y algunas para conservarla porque pues no existía en ese tiempo la refrigeración y se necesitaba para las épocas de escasez o de mucho calor tener la comida mantenida o conservada. Entonces, los árabes tenían el control de toda esta región y aplicaban los impuestos y había que evitar esos impuestos y eso venía desde la ruta de la seda y posteriormente la ruta de las especias. Es historia muy rápida que no nos queremos demorar pero es para formarnos la idea de lo que pasa. ¿De dónde nace el tesón de este hombre para que vayamos armando o de este par de hombres para que vayamos armando el esquema estratégico? Entonces, Cristóbal Colón es un marinero italiano que conoce mucho de esto que no ha podido viajar hacia el sur a ver qué más se ha descubierto porque ya Vasco de Gama y el San Juan Díaz habían llegado y habían cruzado y habían encontrado la forma de ir a comerciar inclusive ya Portugal se había apropiado de muchas zonas como las famosas islas Molucas o Malucas que es lo que genera que se diga que el corte ese que le dan a la Tierra debe pasar por encima ya que se comprueba con la teoría de Colón que el mundo era redondo. Lo que pasa es que seguían teniendo como teoría básica la que había dicho el señor Ptolomeo que eran 28 mil kilómetros de diámetro de la Tierra y no 40 mil que es lo que tienen. Entonces el señor Colón viene y vende la idea de que él se le mide nada menos que al mar de las tinieblas porque él no cree él no cree que el mundo termine ahí y que llegue a un despeñadero ya que si la teoría es que el mundo es redondo hay que llegar por otra ruta por el occidente hacia donde se producen las especies o las especias y comerciar con esa gente y que sea la propia España que en ese momento estaba ya creciendo a partir de que se unen los reinos de Castilla y Granada y Navarra perdón se unen esos dos reinos y hay una guerra civil y entonces eso le permite extenderse a los reyes católicos y expulsan a los musulmanes y toda esa historia larga rica e interesante que hay entonces viene el momento en que Colón les dice yo les tengo la propuesta de hacerlo pero no es como nos echan el cuento ese cuento muy romántico de que la reina se quita las joyas y las echa entre una canasta dice con esto financie eso pudo ser parte de la figura pero pensemos bien si se necesitaba tener temple corazón idea coraje y berracol para asumir la responsabilidad de meterse a un mar que pues es cierto lo han explorado los vikingos antes pero nadie lo sabía no estaba escrito no estaba documentado no había cartas de navegación porque los que eran más expertos en meterse a áreas desconocidas eran los portugueses Enrique el navegante fue un importante monarca portugués que motivó mucho y creó escuelas entonces miren otro detalle cómo se puede asociar con la política a él nadie le dijo creer escuelas de formación de navegantes de pilotines de pilotos de cartógrafos pero al tipo se le ocurrió y las formó y entonces Colón fue y habló con los portugueses y los portugueses le negaron y la corona española o la corona de Castilla mejor le dice le financiamos eso pero pongámonos a pensar se va a ir a una aventura que no se sabe porque eso es un salto al vacío y le dicen nomás tres embarcaciones que no eran tan grandes la vida en esas embarcaciones era terrible porque en la parte baja estaban los depósitos y estaba todo lo que fuera de conservación y esta gente tenía que dormir la mayoría era en la cubierta y la cubierta tenía que estar limpia porque ahí era donde formaban era donde hacían todos los ejercicios y donde se turnaban para manejar esas velas a puro brazo imagínense ustedes lo duro que era eso y había un era una organización pues diríamos que perfecta porque había carpinteros había gente especializada en curar los buques en mantener todas esas jarcias en perfecto estado de mantenimiento en estar remendando las velas que se podían romper por el viento y eso era un trabajo muy duro y de día y de noche prestando guardia y navegando únicamente con un astrolabio y una brugla que no eran lo mejor de esa época e ir con un cartógrafo que no se podía equivocar construyendo lo que viajaba entonces si lo comparamos con la política ahí van surgiendo ideas bueno aquí ya lo vemos cuando llega su primer viaje y entra esto es un cuadro pues lógicamente él no estaría con toda esa vestimenta ni los indígenas estaban así pero bueno es un cuadro es una una figuración teórica de lo que pudo ser cuando llega a la isla de Guanananí y comienza a cambiar la historia del mundo entero que fue un accidente podrán decir lo que quieran que Colón tuvo su toque de bandido eso no importa lo cierto es que cambió la historia de la humanidad y se lanzó en una aventura que no sabía si regresaba además que dependía de lo que fuera construyendo el cartógrafo para regresar porque era punta de brújula y de astrolabio y las estrellas y sin contar porque en ese tiempo ellos no sabían que los huracanes eran bravos en el mes de septiembre y octubre en esa zona y como si fuera un designio de Dios en ese año no fueron bravos los huracanes posteriormente sí y eso le costó prácticamente el fin de su carrera pero bueno eso no es tema para hoy eso sería de otro de otro de otro costal harina de otro costal entonces vemos que Cristóbal Colón cristaliza aquí un sueño o una primera parte de un sueño y él cree que llegó a Sipango o sea Japón porque él no sabe que existe América y se murió sin saber eso pero sin embargo no cesó en su empeño de lo que él supuso era que se había encontrado una isla demasiado grande y efectivamente se encontró una isla demasiado grande que comenzaba en el polo norte y terminaba en el polo sur pero él pensaba que al cruzar esa isla al otro lado llegaría a la isla de las especies o sea que ese era Sipango o sea Japón de acuerdo con la cartografía y lo que manejaban en la información de Europa él pensaba que estaba en Japón y lo que tenía que atravesar esa isla para llegar al sur de la China y encontrar la isla de las especies entonces fue una equivocación pero pero qué bendita equivocación y luego hizo cuatro viajes como lo vemos ahí cada uno con su respectivo color cada viaje tiene una historia pero resumámoslo en lo siguiente en que no cesó hasta el final de su existencia y todas las dificultades que tuvo que no las vamos a reconstruir hoy comenzando por el primer viaje cuando se le sublevaron la tripulación completa y lo iban a matar y este es el famoso cuento del huevo que lo tomó entre el dedo índice y el pulgar y dijo el que sea capaz de romper este huevo con los dos dedos entonces asume el mando de la embarcación pues que eso no puede hacer nadie entonces de esa manera se impuso era un hombre muy inteligente era letrado pero era un hombre de carácter entonces otra enseñanza interesante el carácter no se echó para atrás y no se dio y después tuvo muchos problemas pero no los vamos a tocar hoy simplemente decimos que hasta lo traicionaron lo iban a matar lo desconocieron un montón de cosas y murió primero sin saber que había sido que había llegado a ver a América y no a Japón y segundo murió sin que le reconociera la historia en ese momento y la humanidad la grandeza de su obra entonces vemos aquí algunas enseñanzas que nos deja este viaje de Colón de reflexiones para ustedes de lo que están construyendo allá en su idea tenía una idea clara con un objetivo superior y si lo pasamos a la política que tiene idea clara acerca de los objetivos superiores trabaja y lo que tiene que ponerle es voluntad y si tiene un equipo pues lo hace mejor logró algo importante que fue buscar los contactos con las cortes no es que la corte de Castilla le ha dado el apoyo pero se lo dio ya lo tenemos claro pero no era suficiente tres embarcaciones para medírsele a semejante mar que era el mar de las tinieblas y era que otros otros anteriores a él se habían atrevido allá y nunca volvían o volvían sobreviviendo a unas tormentas porque eran las famosas tormentas de los huracanes y todas estas cosas que pasan en el sector del mar de los sargazos o los mismos sargazos que a veces impiden que las embarcaciones puedan avanzar porque tienen mucha vegetación ahí en el mar en ese sector bueno pero lo hizo el otro aspecto de enseñanza para un trabajo político que nos parece a nosotros es el estudio permanente de la situación Cristóbal Colón era un ratón de biblioteca era un marinero que quería vivir en el mar metido pero a la vez tenía una mentalidad científica una mentalidad investigadora era el hombre que estaba pendiente de los nuevos avances en las matemáticas en la geometría en los compases todo lo que se utilizaba para la construcción de la cartografía y era un hombre que dialogaba muchísimo con los cartógrafos y con los escribanos que llevaban que eran unos eruditos eran realmente unos eruditos bueno y lo más importante fue que seleccionó un equipo de trabajo no pudo seleccionar a su grupo general que lo llevaba donde estaba mucho de lo peorcito ¿no? porque muchos delincuentes fueron sacados de las cárceles e integrados allá para que purgaran su pena y los mandaban como se diría carne de cañón o carne de león si a los leones les da hambre pues que se coman a estos que no se pierde mucho esa calidad de gente le tocó a un hombre culto pero un hombre de mar un hombre de carácter y decidido entonces interesante para confrontar eso con la política y tuvo persistencia para llegar a los objetivos porque ahora pues a nosotros nos es fácil decir y Colón vino y fue imaginemos esa situación donde por ejemplo el pan tenían que secarlo cuatro veces porque hacían una lista con el número de personas que llevaban entonces calculaban cuántos panes consumían al día cuántas manotadas de granos de las banzos de toda cosa así iba contado eso por la cantidad de la tripulación y por los días que se calculaba entonces tenían que tener un control muy estricto y unas medidas de sanitarias de la época que no estaban tan avanzadas pero sí de previsiones que les había dado la historia por ejemplo el pan había que secarlo cuatro veces entonces era una piedra lo que llevaban ahí y la única forma de mantenerlos alegres era llevar vino en cantidades porque la vida era muy dura en las embarcaciones demasiado dura entonces quizás por eso también era difícil manejar esa gente y a esto se suma que era una cuestión como de mercenarios ahí había italianos griegos norteafricanos portugueses alemanes españoles o sea todo era como como lo vimos ahí en la información del mapa del video a Sevilla llegaba gente de todas partes porque era donde se movía el dinero era la nueva york de europa en ese momento y entonces allá llegaba gente de toda buena y mala y cuando salían todas estas expediciones pues los primeros que siempre se suman son los aventureros como en las guerras y finalmente tenemos a un hombre que tuvo un temple de carácter con voluntad suprema estamos hablando de Cristóbal Colón ahora vamos a ver a este par de pacientes porque son dos Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano Fernando de Magallanes era un marinero portugués y Juan Sebastián Elcano si era español si era hispano hispánico ambos hombres de mar Magallanes tenía más experiencia y conocimiento del mar pero al sur porque él ya había llegado más o menos hasta donde estuvo Juan Díaz y conocía el descubrimiento que ha hecho su paisano Vasco da Gama y estaba muy interesado tenía un sueño era un hombre que era un sueño era más o menos letrado no era tan tan quedado para la época y tenía un temperamento fuerte y este señor tenía el sueño de que si Cristóbal Colón había llegado a encontrar la América y que luego con los otros descubrimientos que hizo Vasco Nuñez de Balboa que se dio cuenta que en Panamá guiado por el lindo panquiaco llegaba al otro lado y había llegado al océano pacífico o al mar grande al mar del sur como lo llamaron ellos o la mar del sur como le dicen los españoles él tenía que encontrar el cruce que tanto había buscado Cristóbal Colón entonces se puso a comparar su experiencia por el occidente del África y llegó a la conclusión que sí para pasar por el sur del África y entrar al océano Índico había un estrecho o un pequeño canal llamémoslo así tenía que haber otro en el otro continente que ya está probado que era un continente y él lo iba a buscar y comenzó a diseñarlo y como vemos ahí con el tal fallero en el video lo vimos lo convenció de que le hiciera la parte teórica la parte argumentativa y científica con aproximaciones y fue y la presentó y eso no es tan fácil como lo pintan en el video hay que leer la historia de este señor la luchó muy duro pero lo hicieron por una razón política para que vean ustedes cómo son los políticos en todas las épocas con el tratado de Tordesillas no era que las relaciones entre la corona española y la corona portuguesa fueran una maravilla de paz y amor entonces estaban buscando la forma de quién golpea a quién y se les aparece Magallanes y les dice yo les tengo la idea porque tengo ya el proyecto en mente de por dónde más o menos queda el cruce donde se unen el Atlántico y el Pacífico entonces por esa razón un sacerdote muy cercano a la corona fue el que le sirvió de mediador y le ayudó muchísimo un obispo ahí en Sevilla pero una cosa es un plan como dice mi coronel Carrascal y cuando suena el primer tiro el plan se desbarata y otra cosa es lo que le tocó esto es toda una epopeya el viaje de este señor y si a Colón le tocó duro a este señor le tocó dos veces más duro por eso les dejo el abre boca de que miren la segunda parte o el video número 2 del que vimos ahora para que se den cuenta la dificultad que tuvo este señor y el temple que se necesita para manejar toda esa manada de bandidos que le pegaron ahí porque ahí había delincuentes italianos franceses españoles no todos hablaban el idioma no entendían y lo único que entendían era el idioma de la mar el idioma del pirata del bandido del que hay que llegar es a conquistar y lógico pues él andaba con un sacerdote con el cartógrafo que eran los letrados y también con otros capitanes y a este le dieron más que a Colón le dieron 5 embarcaciones y completó 235 hombres pero qué calidad de gente la que le topó entonces cuando él comenzó a hacer el recorrido por la costa oriental de Sudamérica buscando el cruce siguiendo la misma idea que él decía o sea él llegó a la conclusión sin ser un erudito geógrafo ni un erudito científico en las términos llegó a la conclusión y dijo si bajando por el occidente del África se encuentra el estrecho y el mundo es redondo como ya está más o menos demostrado yo voy a demostrar que efectivamente Colombo estaba equivocado y que Vasco de Agama le abrió una nueva etapa al mundo y llevó a Portugal a conquistar allá entonces yo voy y conquisto para España la isla de las especies me dan un gran poder me dan una gran propiedad y ese es mi gran logro y paso a la historia era un hombre que tenía claridad de su puesto en la historia tenía ambiciones sí porque era la época ambiciones de enriquecerse y eso no se le puede cuestionar porque es que son dos épocas diferentes a la de ahora o sea la moral de ahora no es exactamente la misma moral de la época pero repetimos una cosa es lo que planeé y otra cosa es lo que sucede ya en altamar comenzaron los problemas porque el tipo era de mano dura era muy estricto sobre todo con los abastecimientos porque no se tenía el sistema de pescar eso lo fueron adquiriendo después no se tenía el sistema de pescar en altamar para mejorar la comida sino que comían únicamente lo que llevaban en el buque después les tocó aprender las más necesidades pero pasaron muchas necesidades porque el plan fue para un periodo y como escuchamos duraron casi tres años haciendo ese recorrido entonces se les dificultó se les reveló la tripulación una de las cinco embarcaciones se le devolvió lo traicionó y llegó el momento en que descubrió que le iban a matar sus propios compañeros y tuvo que parar en un puerto allá hoy es Argentina eso y ahí aplicarle la pena a algunos tenía amenazado a todos que los iba a matar pero él sabía que si los mataba a todos estos con quien seguía pero de esa manera se impuso y le tocó a la brava y a otros los dejó tirados los dejó abandonados porque ese era con lo que estaba se metió por el río de la plata y navegó convencido de que había llegado al cruce y cuando por fin descubrió que tanta agua dulce no podía ser un mar que se convirtiera pues en el agua salada del momento y entonces si descubrió el río de la plata y lo incluyó en la geografía que eso es valiosísimo para la cartografía de la época y para el desarrollo del comercio y lo que vino pero se volvió a salir y entró por varios ríos ya fue cogiendo el ritmo de las cosas hasta que por fin entró por el lado que era y cuando entra lo coge un invierno de esos que suelen suceder en el sur y casi se muere entonces como tenía mal los cálculos porque daban por cierto la teoría de Ptolomeo él calculó que en tres o cuatro días cruzando ese estrecho y tomando una diagonal hacia el noroccidente llegaría a a a la isla de las especies y resulta que estaba mal mal calculado y se demoró más entonces tuvo que soportar muchas dificultades se le informó la gente de escorbuto que era una enfermedad muy común en esa época por la falta por la falta de vitamina C y y después cuando llegó a las islas de las filipinas que es su final entonces termina enredado en unas intrigas allá con algunos de los caciques internos y muere en una batalla no vamos a entrar en los detalles de eso ni es el tema de hoy entonces finalmente pues la tripulación se va deshaciendo una intenta venir a Panamá a hacia el occidente regresar a Panamá hacia el oriente mejor de de allá donde estaban y la otra seguir hacia España él sabía que con la cantidad de clavo que consiguió que intercambió con los nativos por espejos y otras cosas que eran novedad que no eran novedad para los europeos pero para esta gente sí llegó a Europa con un cargamento grande una buena cantidad de quintales de clavo y con eso calculó que había financiado la expedición después hizo otra pensando perdón llegando allá pero murió en una batalla y no pudo terminar entonces hay unos problemas de sucesión de mando y termina el otro el señor el español que era también muy inteligente Juan Sebastián termina el recorrido y lo deja pues ahí muere muere ese este señor Magallanes no logra ver su obra pero ya había hecho lo mejor ya había descubierto y demostrado que había un cruce que unía los dos mares había descubierto y demostrado que no eran 28 mil kilómetros la circunferencia de la tierra sino que era más que después lo calcularon ya determinaron que son 40 mil ayudó a construir la geografía completa y de ahí salen un montón de investigaciones que siguen en el mundo actual y ya pues determinar los usos horarios y un poco de cosas que no estaban tan claras para la navegación y para el comercio y para todo lo que se desarrolla entonces nos deja la enseñanza este recorrido como le dio la vuelta al mundo ahí están las fechas el 8 el 10 de agosto de 1519 salen 5 navíos unos dicen que con 237 otros que con 235 y otros con 267 pues que más da salió con ponganme una cinta intermedia salió con 250 hombres pero manejar a 250 personas de ese talante lo que había para eso necesitaba tener mucho temple mucha inteligencia mucha astucia y anticiparse a muchos hechos porque llevaba a los amigos que iban a llegar con él a la gloria pero ahí estaban también los enemigos que lo podían matar y botar al mar en cualquier momento entonces imponerse en medio de esa calidad de gentuza que llevaba ahí fue otro de los grandes logros del señor Magallanes y llegó el 8 de septiembre de 1522 ahí vemos un total de 1125 días no llegaron todos llegaron 18 o 20 de los 237 o 250 que habían salido y ahí está en el mapa demostrado más o menos cómo es el recorrido y aquí por ejemplo en Santa Lucía es donde reprime el motín donde le tocó demostrar que cumplían o cumplían o se morían eso tuvo que ser un episodio pues en el cine se puede reconstruir y le pueden poner los uniformes muy bonitos pero uno se imagina en pleno mes de diciembre que para allá es verano en esa zona en un calor de ojos tan sofocantes en un puerto sin encontrar ni siquiera sombra y tener que imponerse después de un recorrido ya largo de varios meses sin encontrar todavía lo que quiere y tener que reprimir todos los bandidos que lo querían matar eso no eso no es como lo presentan en las películas de un poco de tipos vestidos y con la alfange luciéndola y quién sabe cómo sería eso bueno y luego pues finalmente en octubre noviembre que ya el clima va cambiando es cuando entra y encuentra el estrecho y después cuando se encuentra con el invierno más fuerte que le afecta la situación pero es un recorrido interesante cómo llega después aquí por el occidente y se mete a toda esta zona ya entra a la zona portuguesa que la conocía o sabía la información tenía cartografía y da la vuelta por el cabo la buena esperanza y regresa a Sevilla y le da semejante parte de victoria al rey que era jovencítico el rey había entrado a los 15 años en ese momento tenía como 18 19 años de edad y recibe esa información y entonces cuando el rey dice un montón de cosas que pasaron en la historia de lo impresionado que estaba con este señor entonces venimos aquí a lo mismo enseñanzas igualmente tenía una idea clara un objetivo superior no vamos a darle tanta vuelta a eso tenía sus contactos en las altas cortes especialmente por medio de los sacerdotes y ahí vemos la importancia de los sacerdotes que no era solamente evangelización que en el fondo lo que ellos buscaban para que la iglesia tuviera pasta como dicen los españoles pero además para evangelizar a medio mundo y esa influencia de la iglesia fue definitiva para que América hubiera tenido todas esas investigaciones científicas y todas esas expediciones porque claro no solo la de Magallanes eso de cada sitio que se iba encontrando y cada actualización que se le iba haciendo a ese mapa como vimos ayer era un secreto de estado cada actualización que le hacían al mapa requería un trabajo grande tanto de investigación como de compilación de datos y de poner de acuerdo a un grupo de sabios para que lo más aproximado a la realidad quedara graficado en los mapas un estudio permanente de la situación se nota el tipo era aunque era de temperamento fuerte era una persona de talante intelectual de investigación y de estar muy pendiente de todos los avances de la ciencia y del comercio etcétera seleccionó un buen equipo de trabajo y la prueba es que el que escribió las memorias que es a partir de esas memorias que el señor escribió su diario es un italiano que se tiene el conocimiento de lo que pasó hay algunos en su momento que criticaron que era un documento elaborado pero no nos parece que ha sido elaborado porque con la forma de que llevaban abastecimientos para un año y tuvieron que soportar tres y las realidades de lo que pasó puede que de pronto tenga uno que otro adjetivo de exageración que era muy común en la época pero los hechos ocurrieron probablemente así o muy cercanos a como les cuenta el señor Piageta Piagafeta y la persistencia de este hombre para llegar a los objetivos es única porque es que tenía todo en contra la mar el compromiso con el rey el compromiso de pasar a la historia frente a tantas adversidades el clima unas embarcaciones muy pequeñas una cantidad de tripulantes que no eran de la mejor laia los intereses y las intrigas de los capitanes de las cinco embarcaciones que iban bajo el mando de él las dificultades que se le presentaban donde llegó porque no en todas partes lo recibieron de buen agrado las envidias que generaba lo que había con él inclusive se dice que cuando salió de Sanlúcar y paró en las canarias que era la primera estación que tenían todos los que intentaban meterse hacia el Atlántico o al mar de las tinieblas como lo llamaban él tenía que esperar una carta del rey donde el rey le confirmaba un estudio que estaba haciendo con su corte para ver si de una vez le certificaba que lo que descubriera le daba un porcentaje y le daba unos títulos mobiliarios sobre unas tierras entonces le dijeron que arrancara y que esperara y que ahí le podía llegar la carta pero que fuera avanzando con el ejercicio para que la tripulación se fuera entrenando y ganara tiempo por el tema de la llegada del invierno en el hemisferio norte entonces allá en lugar de llegarle una carta de la que él esperaba que el rey le dijera que le daba esas prerrogativas lo que le llevó una carta de alguien muy cercano diciéndole cuídese porque desde que ustedes salieron aquí ya hay un complot para matarlo después de que usted logre el objetivo entonces imagínense ustedes el viajecito como lo llevaba un hombre resuelto a todo y lo demostró bueno y finalmente tenemos que tenía un temple de carácter de una voluntad suprema porque lo demostró a lo largo del recorrido a pesar de las enfermedades nunca dejó de comandar sus naves nunca cedió ante los impulsos de los demás y finalmente la historia le reconoció él es el que realmente abrió la posibilidad de que el mundo le diera la primera vuelta un ser humano al planeta que no la terminó él eso no importa pero dejó hecho eso entonces llegamos aquí al final de este resumen vemos que atamos una cosa con la otra por eso les insisto que tienen que ver la segunda parte del video de los 500 años de la vuelta al mundo así lo encuentran en youtube 500 años de la vuelta de la primera vuelta al mundo y entre paréntesis está el número 2 500 años de la primera vuelta al mundo ya vimos el número 1 y si quieren volver a ver el 1 para empatar con el 2 pero así dejamos la tarea entonces mi coronel Arcon creo que hoy hay muchas personas ansiosas de hablar de liderazgo y vamos aquí que la pregunta es esta no vamos a hablar de historia por favor no vamos a echar historia y que Juan de la Cosa y que llegó primero y que Colón no vamos a hablar qué aspectos de las enseñanzas de los logros de Colón y de Magallanes cree usted que son aplicables a la política o al trabajo de un líder político entonces con todo lo que vemos cada persona en sus 3 minutos que tiene nos va a dar muchas luces y nos vamos a ilustrar todos de cómo estos líderes enseñan cosas aplicables a la política adelante mi coronel Arcon bueno mi coronel efectivamente tenemos ya compañía en Facebook Live general Efraín Vázquez y mi coronel perdón Luis Arbetancur Ricardo Cuervo y Gloria Cárdenas por el momento estamos esperando sus aportes para poderles dar lectura una vez que hayamos avanzado con las darles la palabra a algunos de los que se encuentran en el Zoom recordándoles que son dos a tres minutos y por favor el el si tienen algo más que agregar vaya a abarcarle más tiempo por favor escríbanlo escríbanlo en el chat y les daremos lectura oportunamente para que ahí mismo el coronel Villamarín les pueda dar la respuesta respectiva ya tenemos la mano levantada de mi coronel Iván González entonces por favor le damos la palabra a mi coronel Iván González y supongo que está aquí como fundel es mi coronel Carrascal bien le pasamos le pedimos el favor de que se aliste una vez termine mi coronel Iván González adelante por favor mi coronel González gracias mi coronel buenas noches para todos pues la respuesta rápida pero muy simplona es que las seis enseñanzas son aplicables a la política pero quiero resaltar una en especial la tercera el estudio es indudablemente es indudable de que un líder necesita mucho estudio porque hay dos cosas primarias en el líder tener talante y talento el estudio es se crea crea talento el talante ya es una parte más de la personalidad del comportamiento de la formación humana del carácter pero pero el talento se crea hay que ser como dijo mi coronel Villamarín muy investigador inquieto aficionado al conocimiento a la autocapacitación el líder tiene mucho que autocapacitarse porque en las escuelas y en las universidades le dan a uno lo básico del conocimiento pero de ahí para adelante hay un mundo muy amplio que nunca se alcanza porque el conocimiento es infinito lógico que uno no puede saber todo lo que todo el conocimiento universal pero sí debe explorar al máximo el conocimiento de su área si es un militar el conocimiento militar que implica muchas cosas por ejemplo en este caso era casi que un un proyecto militar entonces había que saber mucha cartografía geografía algo de astronomía mucha navegación bueno lógico que la navegación que ahora conocemos es muy amplia porque ya pues ha crecido mucho especialmente en el campo aeronáutico pero toda la navegación les puedo decir del campo aeronáutico se inició y es prácticamente la misma navegación naval que también se aplica a la navegación terrestre entonces el estudio ese deseo de saber de ser más capaces de tener idoneidad es lo que genera el talento de los líderes me detengo ahí porque creo que me sobrepaso los tres minutos muchas gracias Rosita tiene la palabra y no sé mi coronel Carrascal si quiera tener la palabra después de de Rosita por el momento entonces por favor Rosita muchas gracias muchas gracias coincido con mi coronel González en que las seis listadas son aplicables a la política pero para mí fundamentalmente el tener muy claro el objetivo que se persigue tener un excelente equipo de apoyo ser todos tremendamente estudiosos y tener conocimientos por supuesto pero ante todo la persistencia y la resiedumbre para enfrentar los obstáculos que suelen presentar algunos envidiosos malvados o con otros objetivos entonces los seis serían aplicables pero para mí tres objetivo claro buen equipo de trabajo y persistencia absoluta gracias muchas gracias Rosita y con el Carrascal adelante por favor no está escuchando entonces le damos la palabra a mi coronel Gloria Quintero por favor adelante mi coronel Alarcón Héctor no está no sé por qué lo está llamando porque ahí tiene el el científica con Fundel Rosita como ¿como quién? Fundel Ah Elías curioso pues Elías Ortiz por favor Gloria te puedes alistar después de Elías gracias mi coronel mi coronel buena noche escucha mi coronel perfectamente bien adelante gracias pues no yo definitivamente pienso que todas las anteriores son aplicables todas estas enseñanzas son aplicables en política unas más que otras pero definitivamente todas queda es como la inquietud flotando el líder nace o se hace ¿cierto? yo pienso que estos líderes desde esa época Colón Magallanes Elcano pues tenían como unas condiciones de de líderes naturales ese templo ese carácter esa toma de decisiones pues hacían parte de lo que decía Nicolón González de su talante ¿cierto? ahora dicen que hay escuelas de formación de líderes y todas las cosas aceptables pero yo creo que estos eran estos nacían para ser líderes y por eso pudieron llevar a feliz término tan grandes empresas gracias Nicolón muchas gracias Elías ya subió la mano ingeniero Alfredo por favor adelante Muy buenas noches Buenas noches Yo indudablemente este la el el coronel Villa Marín siempre nos nos agudiza la mente ¿no? y la creatividad como para poder definir más el papel que vamos a jugar nosotros con la formación de un partido político en este caso la similitud de estos de las enseñanzas pues de estos dos próceres de la de la edad media que se proyectaron al mundo porque lo transformaron ambos es un buen es un buen modelo para agudizar nuestra nuestra mente ¿no? yo destaco lo siguiente las enseñanzas por supuesto estoy convencido que todas son se adecúan pues a lo que estamos buscando pero yo diría que el convencimiento de lo que estamos haciendo es importantísimo estoy de acuerdo con lo que mencionaba claridad de objetivos como lo mencionaba Rosita este el otro tema que me parece muy importante es el financiamiento de para lograr ese objetivo este y en eso pues creo que fue uno de los mayores esfuerzos que hicieron estos dos próceres este para lograr lo que se propusieron era una cosa pues inusitada para la época yo diría que esas son las tres más importantes lógico el equipo humano y el liderazgo también son destacables muchas gracias gracias ingeniero Alfredo tiene la palabra mi coronel Pachón inicialista mi mayor Mendoza buenas noches don Eugenio me escucha buenas noches mi coronel adelante por favor si le escuchamos bien muchas gracias especialmente allá para Miguel Villamarín agradecerle completamente toda esta información que ha resumido en lo que debe ser un líder político primero primero el arrojo de la persona y los conocimientos y luego el temple para lograr superar cualquier situación que se le presente en el camino pues tener que liquidar a alguien para lograr el objetivo no es sencillo pero es la forma no sé soy desconocido o no tengo el conocimiento claro en esa época cuál sería el delincuente avesado de turno porque si las altas cortes no hubieran atendido las peticiones prácticamente aventureras de estos marinos pues al estilo colombiano hubieran acudido a los capos del momento para lograr su objetivo entonces ahí está la gran diferencia de que cuando hay un objetivo claro especialmente en la política que es el arte de gobernar y como algunas veces lo he repetido por enseñanza de un profesor en introducción al derecho constitucional el arte de gobernar como un buen padre de familia que quiere el bienestar de sus hijos entonces esa es la conclusión que saco en este momento y definitivamente todos los seis puntos que trató señor Colorado Villamarín pues son aplicables a cualquier actividad en en el trajinar diario de las personas que quieren emular y trabajar por el bien de los demás pues es inquietante el hecho de que parte de los costos del viaje pues hayan tratado de de ayudarse con las especias encontradas de qué manera las recogieron quién se las vendió o hicieron también lo propio como la historia de avasallar a los residentes de la zona y apoderarse a las malas de esas especias esa es mi inquietud gracias gracias mi coronel Tachón tiene la palabra mi mayor Mendoza y se alista por favor Osmar muchas gracias señor Alarcón pues yo digo que nosotros o el líder o el grupo tener fe y ser persistente en los objetivos trazados por el líder poder de convencimiento y unión buscar y encontrar cualidades y virtudes de sus colaboradores sin desechar la participación así sean contrarias ir adelante en las iniciativas y evaluar otras propuestas de participación colectiva asignar tareas propias a calidades y especialidades de cada colaborador nosotros siempre manejamos personal de todos los calibres y cumplimos y supimos cumplir la misión gracias muchas gracias mi mayor Mendoza tiene la palabra arquitecto Osmar y se alista por favor mi coronel Roberto Moreno bueno muchas gracias yo creo que es importante hacer este tipo de ejercicios digamos que semióticos y sobre todo de análisis de situaciones porque eso nos da una madurez con relación a los manejos de personal a los manejos de situaciones y en especial a los manejos de las condiciones que se presentan a diario aquí vemos desde la sinergia de un momento en el que se presentan los descubrimientos desde la forma como hay una serie de análisis en los cuales encontramos que se encuentran más de un camino y más de un sistema lógico y sin embargo se van documentando las cosas con con las cartografías se establecen unos principios de fe y se hacen una serie de de tanto colonizaciones como como manejo de de digamos de de la fe de los de los personajes tanto de los que se unen que que se encuentran en el camino a incluso es parte del manejo también de los que van en las mismas expediciones esto es muy interesante porque cuando uno emprende una labor ya sea de colonización o de implementación de una serie de situaciones técnicas y de y de políticas y de gobierno y etcétera para todos es muy importante tener una metodología clara y en este caso la metodología de los distintos digamos que coordinadores directores y de estas expediciones tenían mucho que ver con la estructura militar con el manejo del mando del carácter de la de las situaciones de enfrentar todo esto y seguir adelante con todo lo que lo que puede estar pensando los distintos participantes entonces cuando alguien empieza una propuesta un trabajo de de gobierno una serie de cosas que tiene que ir implementando unos criterios un manejo de equipo es lo que estamos viendo en estos análisis que se hacen 500 años después de la mentalidad de una de una humanidad que tenía unos principios y unos caracteres muy especiales para llegar a una sinergia de conquista de descubrimiento de dominación de conformación de de ciudades de espacios de encontrar los distintos accidentes geográficos siglos identificando y muchas cosas que son muy interesantes para este tipo de fenómenos es bueno que sigamos haciendo este análisis con varias de las situaciones como el caso del manejo de las campañas de Simón Bolívar y de otra serie de personajes de la historia gracias y felicitaciones al coronel por la síntesis tiene la palabra mi coronel Roberto Moreno y se alista Eduardo Patiño bueno no sé tiene la palabra entonces Eduardo Patiño y se alista Rubén Vega buenas noches buenas noches adelante bueno bueno muy muy interesante la diapositiva que nos da el coronel Villamarín respecto a las puras emblemáticas que son Cristóbal Colón eso que en cuanto a la pregunta los aspectos y enseñanzas de los logros de Colón y Magallanes que son aplicables a la política se puede mencionar la persistencia la perseverancia el estoicismo por lo que tuvieron que superar demasiadas dificultades y superar obstáculos para el logro de sus empresas y de igual forma la aplicación del cientificismo a la política porque recordemos que muchos burócratas cuando escuchan proyectos como los que se dio o los que dieron a conocer Colón y Magallanes dicen esto para qué nos sirve entonces este cientificismo aplicado a la política hizo que Colón y Magallanes convencieran a las cortes españolas que esto les podría abrir nuevos mercados no solamente encontrar oro y plata tener contactos con los con los reinos de Chipango y Catay como creyó Colón así como poder conquistar nuevas tierras como hizo Magallanes al entrar en contacto con Filipinas que sabemos que Filipinas pues no lo conquistó inmediatamente pero ya al descubrir esas tierras posteriormente durante posterior a la conquista de México o Nueva España desde Nueva España salieron las expediciones para la conquista de Filipinas que se hizo en la segunda mitad del siglo XVI que dicen que fue más de forma mucho más pacífica y recordemos que pues eso se debió gracias al viaje de Magallanes el conocimiento que se tuvo y de igual forma lograr mercados comerciales con lo los cuales los españoles lograron después del viaje de Magallanes tener un acceso importante al Japón especialmente al Japón de los de los de los de los shogunatos y unas relaciones comerciales muy ricas igualmente con 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 Filipinas más que todo con Japón y China porque extraían especialmente la plata de Zacatecas y las y en la plata de las minas de Potosí para venderlas al mercado chino con lo cual pues los españoles pudieron pudieron beneficiarse y lograr bastantes recaudos no solamente de tipo comercial comercial mercantilista y también el recaudo fiscal al de acuerdo al su quinto real entonces esto nos lleva a a a la enseñanza de que el cientificismo es importante no hay que dejarlo a un lado y todo todo cientificismo debe ser apoyado por los estadistas de turno y por venir muchas gracias muchas gracias Eduardo tiene la palabra Rubén Vega por favor adelante Rubén puedes abrir tu micrófono bueno buenas noches para todos ahora si me escuchan buenas noches perfectamente adelante gracias bueno buenas noches para todos especialmente la doctora Rosalía que me encanta estar con ustedes y que bueno este el relato que se hace de la historia porque realmente nos da materia de reflexión importante en cuanto a la pregunta considero que todos los elementos que se ponen a consideración son fundamentales para ejercer un buen liderazgo quisiera resaltar la la amplitud de 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 pensamiento y la apertura de 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 espíritu de las personas para tener una una visión lo suficientemente amplia y que le permita salirse de los parámetros dominantes en el momento hay que tener la capacidad de adelantarse a los hechos y de y de poder vislumbrar el ejercicio de cosas diferentes la mayoría de de nuestros líderes actualmente carecen de ese sentido visionario se someten a o a a a a una estatua que difícilmente avanzan a a lo ya establecido entonces me parece muy importante que la la el que quiera ser el líder de un movimiento tenga esa capacidad de vislumbrar una forma distinta de hacer las cosas para mejorar lo que se está haciendo y cómo se está haciendo gracias muchas gracias tiene la palabra mi coronel javier campo adelante por favor mi coronel javier gamboa no sé iphone si si tiene la misma identificación y puedes abrir tu micrófono para darnos inquietudes son las las que me faltan al momento creo que es el mío ricardo martí que lo cambiaste ok adelante por favor ah ya buenas noches por este teléfono auxiliar el audio y es un gran ejemplo de constancia de conciencia está mal 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 vamos a ver siento y es lo que queremos se copia se copia bueno de todas maneras atento estoy muy muy interesante mis felicitaciones como siempre y eso es ese ese teléfono estamos estemos sentando gracias buena noche gracias buenas noches javier mi coronel dice disculpen me tengo problemas de audio bueno mi coronel villamarín ya hemos hecho la verificación por parte de todos los que quisieron intervenir en el día de hoy y solo me resta leer algunos saludos buenas noches que interesante estas comparaciones de la historia esa es la nota que nos ha dejado mi general Vázquez y los saludos de felicitación Isaab de Gloria Cárdenas Ricardo Pueblo mi coronel estamos prósperos a escuchar sus conclusiones del día de hoy y por lo pronto la bendición mientras que nos dedicamos a la segunda lectura en esperanza de obtener mayores resultados que los que hemos obtenido en el día de hoy mi coronel adelante su bendición bueno muchísimas gracias mi coronel como siempre el agradecimiento y el reconocimiento a todos quienes nos acompañan en estas actividades académicas de reflexión porque esa es la esencia de la academia generar debate generar que las ideas bullian no choque y confrontación debate análisis posiciones claras reflexiones frente a temas que la misma academia ha ido dejando como fundamentos básicos respecto a las ciencias y a los hechos en el caso específico de la el caso que hemos visto hoy es que durante la etapa de la conquista de América había una serie de dificultades de liderazgo y de dirección de los pueblos que se concretaron con las conquistas y los hallazgos de los señores conquistadores que las fueron desarrollando y nos hemos formado la tarea hoy de comparar a dos hombres a Cristóbal Colón y a Fernando de Magallanes con sus logros y resultaron efectivos porque transformaron la humanidad todo lo que hay en este momento en el mundo de comercio de interacción social depende de ellos los dos realmente fueron los que unieron el mundo fue la primera vez que el ser humano se dio cuenta que el mundo estaba a disposición de él y no de la disposición del mundo bueno respecto a la pregunta que tenía mi coronel Pachón es muy sencilla estos señores de estas islas ya estaban acostumbrados a negociar con los árabes y con los portugueses entonces ya estaban inclusive armados con espadas de acero y con otros elementos por ejemplo el que le causó la muerte a Magallanes porque miren ustedes que ellos aprendieron técnicas de combate es que sabían que cada vez que los españoles desembarcaban de una lancha de esas de una embarcación de esas tenían que no ponerse toda la armadura completa porque si no se podían ahogar en el mar entonces los esperaban con esas con esas mismas espadas que les habían vendido los portugueses y los atacaban directamente a las piernas porque entendían que una una herida en una pierna es letal para un guerrero o sea que era una situación difícil lo que pasa es que los españoles pensaban que ellos los engañaban al cambiarles unos espejos en un triqui-truequi desde el punto de vista comercial pero también hay analistas españoles que dicen y no será que más bien los que estaban pensando eran los indígenas que para ellos eso era normal sacar toda esa cantidad de especies que se producen allá en sus islas y decir en cambio este nos trae una ropa porque llevaban ropa de muy buena calidad nos trae unos zapatos que ellos no tenían de esos zapatos que se fabricaban en España nos trae espejos nos trae cuchillos nos trae navajas que eso era común allá y para ellos era novedad entonces son las dos interpretaciones que se le da pero desde luego los españoles buscaban llevar más en lo que calculaban los costos para sacar una ventaja grande porque la venta de esas especies era bastante grande y era que además España era epicentro de distribución llegaban allí y salían para otros países bueno pero entonces el ejercicio para el próximo jueves es que vamos a seguir analizando este caso y le vamos a sumar el de Vasco a Gama pero por ahora los invitamos a ustedes a que miren miren no pierdan de vista la tarea el número dos de la primera vuelta al mundo y esa la encuentran en internet de esa universidad española que como les decía al principio es de una calidad editorial de la mejor del mejor nivel y que enriquece mucho y forma y que son conceptos muy claros entonces nos parece que con esta explicación y con los dos videos nos vamos a enriquecer más en la formación de los estadistas para mañana a las siete y media de la mañana tendremos otro caso interesantísimo de reconstrucción del conflicto armado en Colombia que es el hecho de el asalto terrorista al edificio Miraflores en Neiva y el secuestro de una gran cantidad de personas a quienes extorsionaron luego y todo lo que ocurrió que fue bastante dramático y mañana por la noche tenemos entonces la segunda parte de los grupos de los grupos de trabajo del partido para que inviten por favor a muchas personas que asistan y se den cuenta que la construcción de un de un movimiento político de un trabajo político es permanente y que todo esto nos va enriqueciendo y nos va dando una visión más amplia de lo que sucede visión de estrategas o visión de estadistas por ahora pues muchísimas gracias por su asistencia les deseamos a todos una feliz noche que Dios nos siga bendiciendo y que sigamos en el empeño de enriquecer este proyecto que es algo que Colombia necesita en un momento de tanta incertidumbre como el que estamos comenzando a experimentar feliz noche para todos amén gracias feliz noche buenas noches gracias Gracias.